¡Agocha.info! Una vez más, al son de la Chalaparta, recordando todos los feminicidios. Ahora resaltamos nuestra indignación con la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra de que la manada va a seguir en libertad provisional, que va a seguir suelta y en la calle. ¡Estamos hartas! ¡Esta justicia es una mierda! Llevamos dos años y medio aguantando decisiones de una justicia claramente patriarcal. Dos años y medio soportando situaciones como la del juez que vio jolgorio y diversión en una violación pura y dura de cinco hombres contra una mujer de 18 años. Dos años y medio en que la joven superviviente ha sufrido cotidianamente la desatención y la injusticia que acentúan el dolor. Dos años y medio comprobando cómo los hechos se describen como violación, como agresión y sin embargo siguen siendo considerados como un mero abuso y nada más. Dos años y medio en los que vemos en la calle, en libertad, a cinco personas condenadas a nueve años de cárcel. Cuando en casos menos sangrantes los condenados están en prisión, por ejemplo las chavalas y chavales de alchasú. Este caso es una provocación, se ha convertido en un referente para todas las mujeres. Desde el principio venimos reivindicando el derecho a movernos con libertad a cualquier hora del día y de la noche porque queremos ser libres, no valientes. Venimos reivindicando un sexo no condicionado y basado en el deseo mutuo porque el resto es violación. Por eso volvemos a señalar la necesidad urgente de modificar el código penal, de forma que sea claro y sin fisuras. No puede ser que para que se considere violación se nos exija a las mujeres o poner resistencia hasta el punto de poner en riesgo nuestras propias vidas. No hacer nada no implica querer, no hacer nada no implica decir sí. Debe recoger no solamente que no es no, sino también que solo sí es sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!